Tenemos un gran grupo y tenemos que seguir consolidando cosas, incluso en las victorias tenemos que mejorar algunas cosas. No es cualquier equipo, Millonario es el campeón del fútbol colombiano y no es cualquier equipo, nosotros es cierto que nos echamos un poquito atrás, pero supimos en todo momento mantener el arco en cero y eso es muy importante y luego sabíamos que en cualquier momento podíamos hacer el segundo. Hay que quedarse con eso, mejorar en ese tipo de cosas que me parece que es importante, pero la solidez defensiva me parece que se tiene que seguir haciendo así porque en casa no podemos dejar escapar ningún punto, sea el rival que sea tenemos que afrontarlo de la misma manera. Son decisiones que toman ellos, evidentemente para mí no es expulsión, pero si ellos toman la decisión así lo vieron y nosotros tenemos en la cancha que acatar esas decisiones. Tenemos ahora Río Negro, que es importante quedarse con las cosas buenas y tratar esta semana de seguir avanzando en los conceptos que quiere el cuerpo técnico. Río Negro, que es importante quedarse con las cosas buenas,